¿Qué es la maestría de investigación en Estudios Estratégicos de Seguridad Internacional? Nuestra maestría de investigación en Estudios Estratégicos de Seguridad Internacional tiene como objetivo comprender las principales problemáticas de la seguridad en las dimensiones nacional, regional e internacional. Algunas de las áreas que cubre este programa son la economía política internacional, la geopolítica, los procesos políticos, la democracia, la seguridad y la defensa, amenazas contemporáneas como la ciberseguridad y el cambio climático y la interacción entre temáticas como el género, las instituciones y la seguridad. Somos IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Postula ya.